Pues, realmente como le estaba comentando anteriormente, hay muchas opiniones en contra y a favor, ¿verdad? Porque, o sea, el en contra es, ¿por qué tan rápido, por qué tan corto el tiempo para poder ponerles el examen de recuperación a los estudiantes sin un reforzamiento previo? Como se ha hecho años anteriores, ¿verdad? Porque realmente lo que se quiere no es aplazar al estudiante, sino ayudarle y que él pueda, pues, de alguna forma reforzar los conocimientos que dejó un poco flojos. Y, pues, a favor por el hecho de que la escuelita generaba, de alguna forma, pues, gastos extras para los padres de familia. Muchas personas decían que era como un regalarles el año, ¿verdad? A los estudiantes, que eran flojos y ese tipo de situaciones. Pero sí, tenemos esas dos opiniones al respecto y, personalmente, pues, me parece que es muy corto el tiempo que les están dando a los estudiantes para prepararse una recuperación. Más, pues, la problemática que puede existir en el hecho de que crezca el número de aplazados. Jacqueline, las escuelas privadas mencionaron que ellos incluso recomiendan que nada más se apliquen las escuelitas de vacaciones. ¿Está de acuerdo con esa alternativa? Bueno, es que realmente la escuelita era un reforzamiento para el joven. Lo que pasa es que surgieron un montón de situaciones en el sentido de que había jóvenes que no habían ido tal vez todo el año, habían perdido casi todo el año en sus clases. Y se les daba la oportunidad de que ellos pudieran recuperar el año en esa escuelita, ¿verdad? No sé cómo, porque realmente el que, si una clase o dos clases es difícil recuperar a veces, imagínense, diez clases. Entonces, es muy necesario el reforzamiento. La evaluación no solo debería de ser para los estudiantes, sinceramente, también al maestro. Y, pues, en ese sentido, de alguna forma estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que debería haber un reforzamiento previo para el examen de recuperación. Muchas gracias, Jackie.